Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Pacheca, no sean bienvenidos a un videíto más. Agradecer a todos y cada uno de ustedes por sus manitos arriba, por sus recomendaciones, por estar al pendiente de las historias, se les quiere y ya saben que se les agradece de todo corazón. En esta ocasión, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar sobre cuestiones de año nuevo. Pero antes de empezar con el videíto, el tema y demás, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes porque el video anterior, donde hablamos sobre las recomendaciones, los outfits y demás para Navidad, pues la verdad fue todo un éxito, síganlo reproduciendo, síganlo compartiendo y síganme regalando muchos corazones y manitas arriba. Así es que bueno, el día de hoy estamos cómodamente en mi sala nuevamente, le doy la máscorda de la bienvenida, estamos a la vez del cafecito, traigo esta minita cita de mi sobrina porque había poquito café en la cafetera, me lo eché, me le puse la suquitar y listo. Entonces, oye, acompáñenme con el cafecito, con lo que está tomando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, vamos a iniciar con este video. Vamos a estar hablando sobre las tradiciones de año nuevo. Y yo creo también hacer una retrospección sobre qué nos dejó este año 2020. Ahorita lo estaremos platicando, lo puede comentar y todo por supuesto aquí abajo. Entonces, ¿están listos? ¿Están preparados? Tradiciones, mitos, realidades, ¿se cumplen o no se cumplen para año nuevo? Bueno, iniciamos este videíto. Bueno amigos, y ahora sí estamos listos y preparados para arrancar con el tema. Bueno, vamos a iniciar. Y bueno, yo creo que estamos a punto de terminar ya este año 2020. Que no lo podemos culpar, no podemos decir que no pasaron cosas buenas. Yo creo que fue un año normalito. La pandemia nos sorprendió. Pero yo creo que esta pandemia nos ayudó para sacar lo mejor de nosotros en muchos aspectos. Ser mejor personas. Ya no dedicarle tanto tiempo al trabajo. Dedicar más tiempo a la familia, más tiempo a nosotros. Y yo creo que de cierta manera algún bueno analice y razone y piense cuál fue lo bueno que le dejó este 2020 o la pandemia. Y ahora vamos a enfocarnos un poquito con lo que nos espera para este 2021. Estén nosotros en nuestra mente. Visualizar que va a ser un gran año. Visualizar que va a ser nuestro año. Y bueno, nos va a ir super bien. Pero vamos a hablar sobre los rituales de la noche del 31 de diciembre. Ustedes en casita platíquenme si a lo mejor practican alguno. Les han dado resultados alguno y demás. Hoy vamos a estar platicando sobre diferentes rituales. Vamos a empezar a platicarles sobre las uvas. Siempre en año nuevo, aparte de la cena. Yo creo que bueno, aquí de alguna manera no nos esmeramos tanto con la cena. Yo creo que puede ser la carnita asada, pueden ser los tamales, puede ser cualquier cosa. No como en Navidad, que si tiene uno que, pues la formalidad y ese tipo de cuestiones. Aquí como que es más relajado, más glamuroso, más fiesta y demás. Aunque por cuestión de la pandemia, acuérdense que hay que realizarlo con su sana y debida distancia. Ok, vamos a iniciar y vamos a iniciar con lo clásico, lo básico. Las 12 uvas que tenemos que comernos y pedir un deseo a la hora de las 12 campanadas. ¿Qué significa y demás? Vamos a ver un poquito de las imágenes y les voy a platicar que... Las uvas. Esta tradición española dicta que deberás comer 12 uvas en cada campanada de medianoche para tener buena suerte y prosperidad. Algunas personas también acostumbran pedir deseos tras comer cada uva y representa también, por supuesto, cada propósito de año nuevo. A ver, ¿qué opinan ustedes? De las 12 uvas, para empezar, acuérdense, no debe tener semillas y no nos vayamos a tragantar porque, seamos sinceros, a veces ni alcanzamos a comernos 12 uvas. ¿Por qué? Por la campanada, qué estilo otro y al final se nos olvidan los deseos, los propósitos y X, ¿no? Pero bueno, fíjense que es una tradición española el comernos 12 uvas, el cual obviamente pues significa tanto los propósitos y que nos va a dar buena suerte a lo largo del año. Y hablando de propósitos, yo creo que ya sabemos los típicos propósitos de todos, ir al gimnasio, bajar de peso, entrarle a la dieta, mi propósito pues era casarme, no sé. Yo creo propósitos, yo como tal no me pongo ninguno, simplemente es hacer lo que me gusta, disfrutar y que el año me sorprenda, pero no tanto que me sorprenda como el 2020, pero hay que dejarnos guiar. Eso sí, pero ya sabe qué opinan las uvitas, las 12 uvas, es una tradición española que obviamente se lleva a cabo a nivel mundial y bueno, significa los propósitos y los deseos que esperamos para este próximo 2021, que esperamos y yo sé que va a ser mejor. Hay que mentalizarnos, claro que sí señor, señora. Ahora vamos a hablar sobre las maletas, híjole, pues para empezar no hace falta nuestra maleta, que aparezca nuestra maleta. Aquí está mi maleta, les voy a platicar algo sobre esa maleta, fíjense que la compré y según yo la compré a finales del 2019 para viajar y ya saben, y pues no, está nuevecita y este 2020, mi maleta no ha salido a ningún lado. Pero bueno, vamos a ver qué significa esta tradición de lo que viene siendo la maleta. Sacar las maletas, si lo que quieres es salir de viaje durante el próximo año, el ritual de las maletas atraerá eso, así es. Luego de comer las 12 uvas, ve por tu maleta, ponle algo de ropa y después entra y sal de ella con un pequeño recorrido de habitación en habitación. ¿Cómo la ven? Nuestra maleta, viajar el próximo año, yo creo que sí, fíjense que porque este año no, no, desde la pandemia no he viajado, se me fue mi viaje a Zamora, se me fue mi viaje a la playa, ni a Monterrey y a Torreón he viajado muy poco. Pero bueno, ahí está, entonces ya saben, una de las tradiciones también por supuesto es la maleta, ¿funcionará o no funcionará? No sé, pero bueno, ahí está, hay que estar prevenidos, hay que hacerlo. Bueno amigos, ahora vamos a hablar de la tan conocida tradición de los choninos rojos y los choninos amarillos o hasta de color verde, fíjense que yo no conocía, vamos a ver las imágenes y la información y dice. El ritual dice que al usar ropa interior de estos colores, ya sea roja, amarilla o verde, atraerás cosas diferentes, por un lado el rojo es para el amor, el amarillo es para el dinero y el verde es para la salud. Como la ven, hay que prepararnos con nuestro chonino rojo, chonino amarillo o chonino verde, amor, dinero o salud. Yo creo que la salud y el dinero o el amor es que nos habría que pedir, ¿ustedes qué pedirían? La verdad, pues de acuerdo, hay que sonar ese calzoncito. También dice, he escuchado diferentes tradiciones y comentarios que este calzoncito te lo tiene que regalar una persona, que no puedes ir tú al centro comercial a comprar el calzoncito. Pero bueno, me imagino que para estos días ya deben de estar los centros comerciales, por todos lados, con calzones rojos, amarillos o verdes. Pero bueno, ¿y qué les parece? Nos ponemos los tres al mismo tiempo, empalmaditos, para que no chicle y pega, ya sea amor, dinero o lo importante, la salud. Bueno, hablando de dinero, fíjense que también hay otro ritual, otra tradición que se maneja mucho, que es la parte de un borreguito, que los borreguitos obviamente por la lana significan la abundancia. Fíjense que dice, el borreguito de la abundancia. Regalar borreguitos significa que le deseas mucha riqueza y abundancia a la persona que lo recibió. Se acostumbra a colocarlos en la entrada de la casa, porque ahí es donde entra la fortuna. Mira nada más, borreguitos. Y de hecho sí creo que en la puerta de mi casa había varios, donde obviamente, pero lo tienes que regalar, eso no lo sabía que los tenías que regalar. Y así le deseas mucha riqueza, mucha prosperidad a las personas y se pone alentada. Si alguien me quiere regalar muchos borreguitos, les paso mi dirección, envíenme inbox y con todo el gusto del mundo para que me lleguen mis borreguitos para la abundancia y la riqueza. Y yo se los deseo, por supuesto, igual a todos y cada uno de ustedes. Vámonos con la siguiente tradición y habla sobre el aventar agua por la ventana. Fíjense que esa tradición yo no la conocía y dice así. Este ritual dice que al aventar agua por la ventana lanzará las malas vibras que hay en tu casa y servirá para limpiar toda la energía de tu hogar. Mira nada más, hay que aventar agua. Hay que aventar agua por las ventanas para sacar todas las malas vibras y que todo fluya. Y es cierto, pero mucho cuidado, porque imagínense, no vayamos a bañar a los que van pasando. Otra que no me sabía, otra tradición también que les voy a platicar es la de romper platos. Fíjense lo que dice esta tradición. Originaria de Dinamarca, esta tradición dice que deberás de romper los platos con los que cenaste la entrada de la cena. Así es. Y estos platos rotos simbolizan amigos leales. Fíjense, esa no me la sabía. Que, no sé, a lo mejor dan la ensalada o algo así en un platito de vidrio. Pues lo rompemos y eso significa que van a llegar amigos leales. Mira, hay que romper el plato. Yo ya tengo unos amigos leales, pero nunca sería bueno que lleguen otros y otros y otros. Ok, vámonos con la última tradición, que es estrenar ropa. Sí, que es mi tradición favorita. Dice, vamos con la estrenadera de ropa. Claro que sí, recibir el año con ropa nueva. Pues me imagino que significa que todo el año vamos a estrenar, que todo el año vamos a tener la dicha de poder comprar ropa. Tampoco no. Y dice, estrenar ropa. Se supone que con este ponerte, aunque sea una prenda nueva al año, tendrás un año lleno de estrenos. Sí, imagínate qué padre. Años de estrenos, nueva ropita y demás. Pero bueno, ahí están las tradiciones que comúnmente vemos y escuchamos en la televisión y en los medios de comunicación y que acabamos de retomar y de platicar. También se habla de barrer y hay otros. También dicen que si te quieres tazar, que me hace que lo voy a implementar, te tienes que meter abajo de una mesa. Mmm, interesante. Si usted ya realizó este ritual, pues déjenme en los comentarios y si gracias a ellos se casó, porque yo creo que muchos necesitamos ya. Urge, urge, urge. Pero bueno amigos, yo estoy a la hora del café. Bueno amigos, espero que tú al igual que yo hayan disfrutado este videíto. A la hora del cafecito, gracias por compartir el refresquito, el agüita, el té o por supuesto el café. Pero bueno. Bueno amigos, vamos a despedir este videíto. Espero que tú o tú o tú o tú o todos ustedes, al igual que yo, lo hayan disfrutado. Es grato poder grabar algo para ustedes y espero que lo compartan, que se manifiesten. Si me gustó o no me gustó, realizo no esta tradición. Que me regalen muchas manitas arriba en YouTube, manitas abajo, ¿por qué no? También muchos corazones y lo comenten y los compartan con todos y cada uno de ustedes queridos. Se nos acaba un año, el año 2020, que para muchos fue catastrófico. Pues sí, nos cambió la vida totalmente. Yo no diría que fue catastrófico, simplemente que nos hizo en lo personal valorar lo que tenemos. Y yo, por ejemplo, que era una persona que me la pasaba trabajando de 7 de la mañana a 9 de la noche. Esta pandemia me dio la oportunidad de trabajar más en mí, de dedicarme tiempo para mí. Y poder hacer muchas cosas que la verdad por el exceso de trabajo no hacía entonces. Pero bueno, ya saben, en familia, con la sana distancia. Y ya, a lo mejor hoy no va a haber abrazo, año nuevo, el codazo o ahí lejecitos. Aproveche, cuide a su familia, use el cubrebocas. Y bueno, pues nos vemos en el próximo videíto. En el, literal, nos veo el próximo año con este nuevo concepto que estrenamos nueva imagen. Así es muy pendientes porque el 2021 viene con todo. Y como dirían por ahí, agárrense si pueden. Nos vamos, nos despedimos. Soy Ricardo Pachecano. Mis redes sociales por aquí aparecieron. Saben que se les quiere, les mando muchos besos, abrazos y apapachos para todos y cada uno de ustedes. ¡Feliz año nuevo! Y nos vemos hasta la próxima. ¡Salud! Yo con café.